El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, instó hoy a Japón al diálogo para resolver las disputas comerciales e históricas en un mensaje conciliador en el marco del 74 aniversario del fin de la ocupación nipona de la península coreana. Corea del Sur, dijo, aunará fuerzas de buena gana con Japón para la prosperidad de Asia Oriental, si ésta opta por el diálogo y la cooperación, con el propósito de poner fin a una creciente disputa comercial derivada de las diferencias por el trabajo forzado en los tiempos de guerra. Moon prometió convertir a Corea del Sur en una nación inquebrantable y en una potencia económica responsable cooperar con Japón en un plano de igualdad. El mensaje representa una de las tentativas de diálogo más claras hacia Tokio, desde que éste inició una aparente represalia económica contra Seúl a comienzos de julio por el tema del trabajo forzado en tiempos de guerra. Corea del Sur